Hola mis amigos de Youtube, estamos aquí en GTA V para Playstation 4 y hoy les voy a enseñar como volar en GTA V como habéis escuchado para la Playstation 4, no GTA Online solo para Playstation, o sea, solo GTA V común, y el truco lo van a ver en pantalla que es este lo voy a dejar un rato así mientras lo pueden memorizar o lo pueden ir anotando cualquier cosa retrae en el video y listo y ahora vamos a probar el truco para mostrarles que es verdadero esperemos que estacione o sea, estacione la camioneta me bajo y probamos el truco vamos probando a ver probamos y una vez que nos salga el truco bueno, ahora me confundí pero ahora cuando nos salga el truco nos va a aparecer la pantalla en negro nos va a decir truco activado, caída libre y bueno, y vamos por ese volando y si tienen el truco de la invencibilidad no les va a pasar nada y les recomiendo buscar ese truco yo ahora no lo tengo pero si lo buscan bueno pueden ponerse el de invencibilidad por 5 minutos y se tiran con esto con la policía no te atrapan y bueno al menos que caigas arriba de un auto ¿quién va a caer arriba de un auto? o te tiras arriba del agua que no te hace nada ahora nos vamos a ir tirando arriba del agua para mostrarles que no hacemos nada bueno, casi nada si te tiras así de repente obvio que te va a ir haciendo pero si no, no bueno y ahora no saluda ninguno pero chau